Buenas tardes, noches, madrugadas, mediodías. Acá ya se sintió algo de frío. Vamos a ver. Respondo a otra pregunta que me hicieron hace varios días. Muy interesante. ¿Por qué lo dicen? Déjenme recordar por qué lo dicen. Porque estoy diciendo una mirada a la devencia senil a través de constelaciones familiares. Y no recuerdo lo que dije en aquel entonces, pero lo que voy a compartir con ustedes. Dice, me gustaría en el caso donde todo un entorno está mal y puede haber transgeneracional con algún Alzheimer o demencia o algo mental. Desde ya le agradezco el aporte ya que es urgente. Bueno, vamos paso por paso. Donde todo un entorno está mal. Traducción, como lo entiendo, es que los hijos se comportan como los padres de los padres. Los padres se comportan como los hijos, los abuelos como los papás y los nietos. El hermano mayor se comportó como el menor y el menor como el mayor. Eso para mí es un entorno que está mal. Puede haber drogadicción, puede haber alcoholismo, puede haber todo lo que nos afecta a los humanos. Lo que he descubierto en relación al Alzheimer es que la persona, igual con la demencia senil, la persona se siente mal porque lo que hizo, por lo que hizo en su juventud. Es una manera de sobrevivir sin enfrentar situaciones, es olvidar todo, todo, y volver a ser niño. Hubo un caso donde sí, el papá de la amiga, de una amiga. Había sido diagnosticado con Alzheimer. Y recuerdo haber hablado, platicado, conversado, no hablado, ni platicado, conversado con la amiga de mi amiga. Y le hice varias preguntas. ¿Qué hizo tu papá en su juventud? ¿Cómo respondió ante eso que hizo? Creo que le había sido infiel a la mamá, había tenido otros amores. Estoy inventando porque no recuerdo. No, no padezco de Alzheimer, pero sí padezco de amnesia voluntaria. Y una cosa llevó a otra, es decir, me comentan algo y yo respondo con preguntas muchas veces, me siguen respondiendo, sigo haciendo observaciones. Y después, la amiga de esta amiga, le llamó para decirle que su papá estaba, había salido del Alzheimer. A veces, como humanos, nos toca hacer cosas tremendas, como matar gente, como robar, como quitar, como mentir. Y eso se contrapone con la religión en la que todos crecimos. Me refiero a que existe un Dios que castiga. Y existe un Dios bueno, por supuesto. Y que lo que hacemos lo pagamos. Entonces, una manera de enfrentar es no enfrentando. Y puede o no tener que ver con lo transgeneracional. ¿A qué me refiero? Si la familia viene de Alemania, de Rusia, de Europa, y la Segunda Guerra Mundial había estado muy presente, y todavía está muy presente. Entonces, por supuesto que va a afectar. Y en cuanto a la demencia senil, es otra versión de lo mismo. La diferencia es que no recuerdan y se comportan como niños. Para mí es, necesitamos todos mucho amor, mucha consideración, muchos cuidados. Y a veces la única manera en que lo recibimos es enfermándonos. Entonces, sigamos teniendo paciencia, sigamos observándonos, y las cosas en realidad no son tan graves como parecen, créanmelo. A veces sí. Y cómo saber cuando sí y cuando no, pues observando, observando, observando. Voy a hacer una pausa, voy a buscar algo y regreso. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes, porque me acordé del diccionario de las enfermedades. Voy a cerrar cámara. Ah, ya la había cerrado y la volví a abrir. Y la voy a volver a cerrar. Creo que eso es lo que pasa con el cerebro de las personas que padecen de Alzheimer. Recuerden, es el, la página es sanateysana.com, diccionario emocional, Alzheimer, enfermedad B, D, y ver también amnesia. Enseguida la vemos. Esta enfermedad se manifiesta generalmente en las personas mayores y se caracteriza por una pérdida gradual de la memoria. Las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer recuerdan con facilidad hechos acontecidos en el pasado remoto, pero les resulta dificultoso recordar los sucesos recientes. Es lo que se llama amnesia de fijación. En ella, el enfermo olvida los acontecimientos a medida que se producen, pues es incapaz de retenerlos. Esta enfermedad es una forma de huir de la realidad presente. Con frecuencia, la persona que la padece fue del tipo de las que se ocupan de todo. Poseía una memoria excelente a la que a veces no daba buen uso. Tenía respuesta para todo. Podía recordar detalles inexistentes o poco importantes para los demás. Se jactaba de su buena memoria. Estaba orgullosa de ella. Sin embargo, como se creía obligada hacia los demás, sentía que no le dedicaban suficiente atención, al menos no en la forma en que le hubiera gustado. Ahora la enfermedad de Alzheimer le permite no tener ya responsabilidades y controlar a los demás, sobre todo a la persona que tiene el deber de cuidarla. Por desgracia, es común que quien padece esta enfermedad no tenga interés en sanar. Son más bien las personas las que la rodean quienes se preocupan porque se alivie. La persona enferma cree que es el único medio de que dispone para vengarse. Sufrió en silencio una situación y ahora tiene una buena excusa para conseguir sus propósitos. Si tienes esta enfermedad y estás leyendo este libro, es importante que sepas que puedes lograr que alguien se ocupe de ti sin recurrir a este medio. Acepta la idea de que puedes ser una persona importante y querida, aun cuando ya no quieras hacerte cargo de todo ni acordarte de todo. Habla de tus vivencias actuales y de las pasadas. Mira los años tan hermosos que tienes por delante si verdaderamente estás decidido a vivir. Si lees esta descripción pensando en otra persona, te sugiero que le hagas leer este texto. Esta enfermedad conlleva una degeneración de las células del cerebro que se traduce por una pérdida progresiva de las facultades intelectuales que llevan a un estado demencial. La locura, es interesante, pero locura. Si separamos la palabra es que locura. Si las enfermedades mentales finalmente están buscando curar alguna situación de la familia. Esta enfermedad de los tiempos modernos caracterizada principalmente por el deseo inconsciente de acabar con su vida, de acabar de una vez por todas, de dejar este mundo o de huir de la realidad, se debe a la incapacidad crónica de aceptar, de enfrentarme o de enfrentarlo con esa misma realidad, con las situaciones de la vida, porque tengo miedo y me duele. Así me vuelvo insensible a mi entorno y a mis emociones interiores. Me aletargo, me abstraigo y así la vida me parece más fácil. El Alzheimer se refiere a esta forma de demencia. Aquí vamos. Esta manifestación Conlleva principalmente la degradación de la memoria, la confusión mental y la incapacidad de expresarme con claridad, la violencia, ciertas formas de inconsciencia del entorno, incluso un comportamiento de inocencia próximo al del niño. La desesperación, la irritabilidad, el mal de vivir me lleva a replegarme sobre mí y a vivir dentro de mi burbuja. Me dejo morir poco a poco. Esta enfermedad me indica que tengo el mal de vivir, que huyo, una situación que me da miedo, me irrita o me hiere. Es una situación grave a primera vista, de la cual puedo quedarme inconsciente mucho tiempo. Se me ve como una persona normal y equilibrada, pero se observa que me repliego sobre mí por desesperación, cólera o frustración. Lo cual me hace insensible al mundo que me rodea. Me niego a sentir lo que sucede alrededor mío y dentro de mí prefiero dejarme ir. Puedo tener mucha dificultad en soltar mis viejas ideas, ya que es muy grande su cantidad en mi memoria. Y como que mi atención está mucho más centrada sobre el pasado que sobre el instante presente. La memoria a corto plazo se vuelve totalmente deficiente y se atrofia. Sin aportar nada nuevo ni creativo. Consecuencia. La memoria se desgasta con viejas cosas en vez de generar ideas nuevas y frescas. Desde el punto de vista médico, los factores emocionales y mentales, así como sus correspondencias corporales, líquido, sangre, tejido y huesos, están implicados en la manifestación de dicha enfermedad. Cuando la sangre está suprimida de ciertas áreas del cerebro, es decir, que no circula libremente, ocurre una especie de traumatismo mental. Son reacciones muy violentas a nivel cerebral. Es como si el flujo sanguíneo se retirase de dichas áreas. Puede haber un miedo extremo de todas las facetas de la vejez o del alba de la muerte, lo que conlleva un regreso inconsciente hacia un compromiso infantil y la ocultación, el esconder el presente, pasado y por venir para ignorarlos. Mi cuerpo atacado por la degeneración de las células del cerebro, el hecho de borrar, aquí está, el hecho de su memoria consciente o de su sensibilidad, me prepara inconscientemente para este periodo en que deberé marchar, empleando aquí preferentemente el término morir. Esto se traduce por un comportamiento infantil en el cual me permito vivir y realizar todos mis fantasmas y todas mis fantasías. El amor y el apoyo son necesarios en tal experiencia. Vivo el momento presente y acepto soltar el pasado empezando a cuidar de mí. Y yo añado y perdonándome por lo que hice, porque recordemos, todos hacemos lo mejor que podemos. Y como dice amnesia, la amnesia es una pérdida completa o parcial de la memoria. La persona que sufre de amnesia es incapaz de recordar hechos que su memoria había retenido. La amnesia es una especie de coartada que permite rechazar uno o varios recuerdos demasiado dolorosos para la persona. Nos protege, fíjense. Fíjense. Vamos a ver, vamos a leer por partes. Si te encuentras en este estado, date cuenta de que recuperando el contacto con la divinidad que mora en ti, y yo aquí añado, poniéndome en contacto con mi padre y mi madre, puedes conseguir sobrepasar tus límites anteriores en tu cuerpo mental. Es tu cuerpo mental el que llegó a su límite y te hizo elegir esta opción. Es posible que en el pasado no hayas podido hacer frente a algunos recuerdos, pero es muy probable que la persona que eres ahora sí lo logre. Empieza dedicando un tiempo a programar tu mente para que puedas lograrlo. Y después busca los medios adecuados. Si te permites pedir ayuda, te será más fácil encontrarlos. La amnesia es la pérdida de la memoria parcial o total, tanto de las informaciones ya adquiridas en el pasado como de las presentes. La amnesia es comparable a la enfermedad de Alzheimer bajo diversos aspectos. La persona amnésica padece terriblemente del momento presente en su vida actual. Mi deseo de huir y de marchar es tan grande. Poco importa la situación vivida, que me repliego sobre mí por dolor, cólera, incapacidad o desesperación. Y me encierro volviéndome insensible a casi todo. Me escapo, me aletargo o me hago insensible a una persona o una situación. Y todo esto para sobrevivir y protegerse. Rehuso vivir las situaciones y las experiencias de todos los días. Poco importa su intensidad. El dolor interior es proporcional a la gravedad de la amnesia, sea esta parcial, ocultación mental parcial, de imágenes muy dolorosas de la infancia o total. Tentativa inconsciente de tener una nueva vida y un nuevo deseo de vivir, porque ya no puedo vivir con esta primera vida. Vergüenza y culpabilidad pueden manifestarse, cualquier sea la razón. Intento ignorar varias cosas, entre las cuales mi familia y varias situaciones difíciles. Aquí vamos. Estoy más o menos separado de la realidad presente. El proceso de aceptación y de integración es muy importante, porque el fenómeno de ocultación de ciertas experiencias por el mental puede jugarme para sadas en experiencias futuras. Y terminamos con, es posible que viva alguna sin saber ni comprender por qué me suceden. Es una toma de conciencia diaria con relación a lo que soy y a lo que me queda por arreglar en mi vida para volver a tomar contacto con mi verdadero yo superior. Acá está. Bueno, en otras palabras, nos dijeron lo que les había dicho al principio. Añado, me protejo, la persona se protege de recuerdos dolorosos. Y es aquí donde el perdón, perdonarme, perdonar a los demás, me va a ayudar. Y hoy recordé un movimiento, se oscureció, vamos a poner luz otra vez. Un movimiento que lo conocí gracias al señor Bert Hellinger en el 2004 en la Ciudad de México, cuando se celebraban los primeros diez años de constelaciones familiares en México. Estamos en el Teatro Metropolitano y entre tantas otras comentarios, vivencias que obtuvimos gracias al señor Hellinger, dice, cierren los ojos en una mano y yo elegí la derecha. Voy a colocar a todas las personas que me han ofendido, criticado, humillado, escupido, golpeado, abandonado, rechazado, que fueron injustos conmigo, injustas, que me regalaron, que me ignoraron, que las tienen. Hay quienes me dicen, Gloria, me falta mano, y yo les digo, imagínense la más grande. En esta mano voy a poner a las personas que me han golpeado, lastimado, criticado, violado, si fue el caso, insultado. Y ahora, en la mano izquierda, voy a poner a todas las personas a quienes yo he insultado, criticado, rechazado, golpeado, ignorado, escupido, humillado, uno de los cuales fue injusta. Este es un buen movimiento para cuando tengamos dificultades para perdonar. Y a alguien me dicen, Gloria, son las mismas personas. Es posible. A veces son diferentes. También es posible. Vamos a unir las dos manos. Porque a veces me toca recibir golpes y a veces me toca dar golpes. Y acerco mis manos a mi pecho, a mi corazón. Quizás sea un buen movimiento para alguien que padece, sea de demencia senil, sea de Alzheimer. O sea de orgullo. Un orgullo, digo yo, falso. Que nos creemos que no lastimamos. Ya lastimamos a una mosca, a una hormiga, a una cucaracha, a los hijos, a los papás. Muchas gracias por la pregunta. Hasta la próxima. Recuerden de fijarse en la respiración. Sonreír. Buena vida. Veamos, por la próxima. Gracias.